¿Ahora quieres la revancha con Acero? Sí, eso es mi prioridad ahorita Ya dijo el otro campeón Chávez que no hagas eso Que lo pienses bien Solo mi respeto es para Chávez Siempre lo va a respetar y lo sabe el campeón Pero al final no es lo que quiera Siga habiendo duda de qué es lo que pasará con Canelo Álvarez Y Vibol, en qué división veremos la pelea de revancha Pues todo apunta a que Canelo no quiere poner en juego Sus títulos de las 168 y que la pelea se dará en las 175 libras Pues si bien claramente a Canelo no le conviene perder en su división Por lo cual todo parece indicar que la pelea la estaremos viendo en 175 libras para el mes de septiembre Eddie Herr comentó que la principal duda de Eddie Reynoso Para que tenga lugar la revancha de Saúl y Vibol es el peso No saben si será en 168 o en 175 libras Comentó Eddie Herr en una entrevista Que está el dilema de que en qué división se llegará a dar la pelea de revancha Comentó Eddie Herr Las conversaciones con Eddie Reynoso están en marcha Para planificar las peleas de Canelo Eddie Herr comentó que ya declararon que les gustaría Una pelea de regreso tras su lesión y que sea en mayo Y la posibilidad es John Ryder Si pueden llegar a un acuerdo Es el retador obligatorio de la OMB Pero después de la posible pelea con John Ryder Lo que realmente preocupa a Eddie Reynoso Es la revancha con Vibol Comentó Eddie Herr Eddie Reynoso me dejó muy en claro que quiere la pelea de revancha con Vibol El problema es que si eso tiene lugar en 168 libras o en 175 libras Canelo no quiere perder sus cinturones en 168 libras Realmente eso dependerá del organismo El prefiere ir contra Vibol en 175 libras Pero Vibol quiere más cinturones Canelo va a buscar a como del hogar su pelea de revancha con Vibol Por orgullo, por ego, por lo que quieras Yo creo que Canelo si va a hacer la pelea de revancha A pesar de ser cuestionado Yo creo que 135 Saúl no tiene nada que hacer Si lo baja a 178 Pues tiene muchas posibilidades de ganar Comentó Eddie Herr No es injusto que Canelo vaya a las 175 libras Ya lo ha hecho antes Y no creo que quiera calificarlo como algo injusto Perdió y esa es la situación Pero pelear en las 168 libras Le daría a Vibol la chance de intentar ser indiscutible en esa división Comentó Eddie Herr Canelo Álvarez quiere la gloria absoluta Y Vibol no se queda atrás Por eso mismo no ha descartado la posibilidad de pelear con Saúl en 168 libras Si obtuviera un triunfo contra Canelo Vibol sería campeón indiscutido Y podría volver a subir de división para pelear con Arthur Vetterbied en las 175 libras Y si perdiera con Canelo en 168 Aún podría pelear contra Vetterbied por el campeonato indiscutible en 175 libras Comentó Eddie Herr Y destacó la grandeza y el hambre que tiene Dimitri Vibol Comentó Eddie Herr Cuando hablas de buscar la grandeza y buscar un verdadero legado Dimitri Vibol es todo eso Tiene la oportunidad de la revancha con Canelo Por el título indiscutible de las 168 libras Y le voy a ir por una pelea con Vetterbied Por todos los cinturones de las 175 libras Y nada gente Nos vemos hasta la próxima Chao